Hoy vamos a hacer una receta fácil y riquísima de mejillones a la vinagreta y más fácil aún va a ser con estos mejillones que ya vienen cocidos y limpios. Son gallegos, espectaculares de calidad y solamente hay que sacarlos de esta bolsa en vacío, atemperarlos un poquito y a comer. Y si los quieres calientes, al baño María o haciéndoles unos agujeritos y metiéndolos en el microondas. Y luego vamos a hacer una vinagreta en la que vamos a usar cebolla fresca o cebolleta, pimiento verde, el pimiento rojo lo vamos a hacer un poquito original y lo vamos a sustituir por unos tomates rosas impresionantes como estos con un olor que alucinas y lo vamos a aliñar con ese pedazo de limón. Y le echaremos también un poquito de vinagre de manzana, un aceite espectacular de oliva virgen extra y sal marina. La bolsa viene con un liquidito en el que se han cocido los mejillones que vamos a colar porque utilizaremos en la vinagreta. Cortamos en cuadraditos muy finos, todos de un mismo tamaño. Mirad el tomate que pinta tiene. Y esto ahora lo vamos a mezclar con el aceite de oliva, con el vinagrito y con el caldo de los mejillones. Y vamos a añadir ahora tres partes de aceite de oliva virgen extra por una de vinagre. Vamos a dar unas vueltas y lo vamos a dejar durante unos veinte minutos para que se integren bien los sabores y se rebaje un poquito ese pimiento y esa cebolla que son un poquito más fuertes. Le añadimos también unas cucharaditas del caldo de los mejillones al gusto. Mejillones espectaculares y ninguno cerrado. Alucinante. Y ya solo queda echar nuestra vinagreta en los mejillones. Hemos hecho un montón de vinagreta porque nos encanta. Y si luego sobra un poquito, cogemos la cáscara del mejillón y nos comemos la vinagreta así tal cual. Está riquísima. Queda muy rico. Hemos puesto también un poquito de limón para darle un toquecito ácido. Y mirad qué rico, qué ganas. La presentación además es súper colorida y queda fenomenal en la mesa. Una cervecita fresca con esto o un vinito blanco o lo que queráis. Va a estar riquísimo. De aperitivo, de ración, primer plato. Rico, rico. Os animamos a dar un like si os ha gustado la receta. A suscribiros al canal y activar las notificaciones. Y nos vemos en la próxima receta. Hasta pronto.